Hasta que salga el sol Voy a bañarme en alcohol Voy a tirarme el farol Voy a vender el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Llevo tres días sin dormir No tengo despertador No puedo levantar el pie Del acelerador Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Que me la carretera Voy oliendo a tu cuero Paré en esa taberna De camino al infierno Bebí de la botella En la que ahogé tu recuerdo Y me puse el traje negro Pa' enterrar esto que siento Tengo demasiado Rock and roll en el cuerpo Camino sin destino Estoy rodeado de cuervos Me di contra mil muros Y rompí los espejos Propiezo con la puta misma piedra Todo el tiempo Hasta que salga el sol Voy a bañarme en alcohol A tirarme el farol A perder el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Llevo tres días sin dormir No tengo despertador No puedo levantar el pie No puedo levantar el pie De un acelerador Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Oh Bebo tu sudor No quiero licor No quiero licor Me puse bañando Y me puse bañando la sala Culos y chandon Bajo el megatron Beberé mi vaso Y muérdeme en la caña Pa' lo que quieras Siempre estoy ready Yeah Aunque sea un rapper Te lo hago heavy Yeah A las seis de la mañana Debo si el wiki se acaba Aguántame hasta que salga el Hasta que salga el sol Voy a bañarme en alcohol A tirarme el farol A perder el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Quedo tres días sin dormir No tengo despertador No puedo levantar el pie De un acelerador Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Sé cuando salgo pero nunca cuando voy a volver La noche volví a romper el whisky contra la pared Echando carreras al reloj Hasta el amanecer Gasolina y a correr La luz de la mañana Se cuela entre las persianas Y algunos aún no han llegado Perfil bajo y alta gama Ojos culpables Escondidos tras mis Ray-Ban Pero mañana hay más Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Voy a bañarme en alcohol A tirarme el farol A perder el control Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Ojo 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 Oh